a inaugurar a una carretera nueva que hicimos para poder unir tres lugares muy importantes y que le dan acceso a la zona de agrícola, ganadera, de producción muy, muy, muy importante que es de Venustiano Carranza a Pantepec en la Junta Auxiliar de Mecapalapa y a Francisco Zeta Mena con inversión superior a 100 millones de pesos. Esa no es la interserrana. La llamada interserrana es la que une de Zacatlán a Zacapuazla.